¡Lo lograsteis! ¡Me habéis rescatado! ¡Sois increíbles! ¡Sois maravillosos! ¡Sois...! Muy poco ortodoxo, diría, pero... Vuestra hazaña fue grandiosa, vuestro corazón muy noble. Ahora estoy en deuda con vos. ¿Y qué sería de un valiente caballero sin su noble corcel? ¿Oíste lo que dijo? Me llamó noble corcel. ¿Cree que soy un corcel? La batalla fue un éxito. Podéis quitaros vuestro casco, sir caballero. ¡Ah, no! ¿Por qué no? Porque... no me peiné. Por favor, ansío ver vuestro rostro, salvador mío. Pues no ansiéis tanto. Pero... ¿cómo vas a besarme? ¿Qué? ¡De eso no me dijeron nada! ¿Será un bono extra? No, es el destino. Debéis haberlo leído en algún cuento. A una princesa encerrada en un castillo, vigilada por un horrible dragón, la rescata un valiente caballero. Quien le da su primer beso de verdadero amor. ¿Quién? ¿Shrek? ¿Crees que...? No, no, no. Un segundo. ¿Crees que Shrek es tu verdadero amor? Pues... sí. ¡Qué suerte no lo borrar! ¿Qué es tan divertido? Solo digamos que no soy tu tipo, ¿de acuerdo? Pero claro que lo sois. Vos sois mi salvador. Ahora... quitaros el casco. Oye, créeme que no creo que sea buena idea. Que te quites el casco. No me lo quitaré. ¡Que te lo quites! ¡No! ¡Ahora! ¡Está bien! ¡Tranquila! ¡Como lo ordene su majestad! Eres un... ogro. ¡Oh! ¡Tú esperabas a un príncipe azul! Pues... de hecho, sí. ¡Ay, no! ¡Esto es un error! ¡Tú no deberías ser un ogro! ¡Princesa! Lord Farquaad me envió aquí para salvarte. ¿De acuerdo? Él es el que quiere casarse contigo. ¿Y por qué no vino él a rescatarme? Es una gran pregunta. Lo sabrás cuando lleguemos allá. Pero tenía que rescatarme mi verdadero amor. No esperaba a un ogro y a su mascota. ¡Ja! Ya no soy un noble corcel. Oye, princesa, estás haciendo más difícil mi trabajo. Pues lo siento, pero tu trabajo no es mi problema. Y puedes decirle a Lord Farquaad que si desea venir a rescatarme como se debe, estaré esperándolo en este lugar. Oye, yo no soy tu mensajero, ¿entiendes? Yo solo llevo paquetes. ¡No te atrevas! ¡Ah! ¡Nos vamos, burro! ¡Bájame! ¡Ajá, voy atrasito de ti! ¡Ay! ¡Bájame ahora o te arrepentirás de las consecuencias! ¡Esto es indignante! ¡Bájame! ¡Aaah! ¡Bueno!